Hoy vamos a probar el auténtico y picante hot pot que tenemos en Sevilla. Y lo mejor de todo es que es un hot pot lleno de familias chinas. Es decir, si van los chinos es porque es auténtico y porque está buenísimo. ¿Pero cómo llegamos hasta aquí? Muy fácil. El primer paso vas eligiendo los ingredientes en una tablet. Ya sean carnes, marisco, pescado, lo que sea. El segundo paso eliges el caldo que quieres para esta ocasión. Nosotros elegimos de hueso y picante. Y mientras te traen todo lo que has pedido, puedes levantarte y hacerte tu propia salsa. Hay multitud de opciones y lo que más me gustó es que para las mujeres tienen goma de pelo para no ensuciarse nada. Increíble. Y aquí llega nuestra comida, todo lo que hemos pedido, para empezar con el delicioso festival de hot pot. La verdad es que nos pasamos un poco pidiendo, así que os aconsejo prudencia. Nosotros pedimos esa ternera con huevo crudo, que ahora veréis cómo se prepara. Ternera, albóndigas de pollo, huevos de codorniz, setas, guiosas... ¡Un espectáculo! El plato más sorprendente y el que me gustaría enseñaros es el del huevo crudo con ternera. Se bate el huevo, se mezcla con la ternera y se pasa al caldo. Si no es así, decídmelo, ¿eh? Y cuando acabas de comer, tienes a tu disposición una cabina para quitarte el olor a comida. Vamos, que con este vaporcito sale oliendo a rosa, ya te lo digo yo. Os dejo el precio de esta experiencia para dos personas.